Bienvenidos, bienvenidas, hola a la undécima edición de la entrega de premios de Cortogenial 2020. Desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que encontrar un formato, una manera de acompañaros en estos difíciles momentos. Para ello, Cortogenial se ha sabido adaptar y ha hecho una edición especial online que, pese a que no hayamos podido disfrutar de este hermoso teatro todos juntos y del cine como una experiencia colectiva, al menos nos ha permitido desde vuestros hogares acercaros y conocer todos esos cortometrajes que han participado en nuestra sesión oficial. También entendíamos que no podíamos dejar huérfanos a todas esas historias de todos esos cortometrajistas que cada año se esfuerzan por levantar su historia y por contarnos su hermosa vivencia a través del cortometraje. Cortogenial, como referente del cortometraje en España, tenía que estar ahí apoyando y recibiendo todo ese material para hacérselo llegar al gran público. En este caso, a vosotros, que habéis sido los que habéis podido disfrutar a través de la plataforma de cortogenial.tv de todos esos contenidos. La cultura, y en este caso el cine, ha sido el mejor acompañamiento para pasar esta extraña nueva normalidad que no ha sido impuesta. Hoy vamos a conocer los ganadores y ganadoras en todas las categorías oficiales de Cortogenial 2020. Uno de los factores fundamentales para que la undécima edición de cortogenial haya sido posible ha sido el apoyo decidido del Ayuntamiento de Puente Gení, en este caso de su concejalía de Cultura, representada por la persona que me acompaña, por Eva Torres, su titular, que en todo momento nos transmitió la confianza suficiente para que pudiésemos llevarlo a cabo y levantar este hermoso proyecto. Eva siempre estuvo con nosotros porque ella es una persona que entiende que la cultura contemporánea y la creación actual tienen que ser punta de lanza de la cultura de Puente Gení. Por eso estamos muy contentos de colaborar con ella y nos gustaría que nos explicase qué le ha parecido esta edición un poco especial de Cortogenial, un poco adaptada a este nuevo tiempo, y que nos cuente cuál ha sido su experiencia y su vivencia, tanto como concejala, como espectadora, que me consta de todos esos maravillosos cortos. Pues, bueno, pues os saludo a todos desde este formato al que nos hemos tenido que acostumbrar y, bueno, pues simplemente decir que, bueno, la cultura se ha tenido que adaptar, se ha tenido que adaptar a una pandemia, evidentemente, pero yo creo que el no renunciar y no tirar la toalla en el aspecto cultural es fundamental porque, en verdad, hay muchas actividades y muchas culturas que sí se pueden llevar a cabo de otra manera, ¿no? Lo más importante no es el cómo, sino el fondo, ¿no? Hay muchos salvoconductos por los que reconducir y poder disfrutar de esa cultura. Y yo, bueno, hablábamos mucho en el confinamiento sobre ello. Precisamente, este formato de festival de cortometraje era uno de los que mejor se podía adaptar a una situación de este tipo y, bueno, de hecho, lo hemos disfrutado sin ningún problema de todos esos maravillosos cortos de un nivel que, como siempre le digo a ellos, es estupendo, bueno, es un primer nivel a nivel internacional. Y, bueno, y lo hemos disfrutado, pues, no es la cercanía, pero, bueno, es otra forma de ver la cultura y yo creo que no ha perdido ni un ápice de encanto, ¿eh? La verdad es que, bueno, hemos salido a satisfacer de la experiencia todas, ¿no? Yo como espectadora, como hoy, que la apuesta ha sido absolutamente aceptada. Esperando volver y tener un Corto Genial en condiciones normales y llenar este teatro de risas, de abrazos y de buen cine para el año que viene, ¿qué esperas para Corto Genial en el futuro? ¿Cómo crees que se desarrollará? Ya sabemos que llevamos muchos años trabajando. ¿Qué espera la Consejalía de Corto Genial y cuál es la apuesta de la Consejalía por Corto Genial? Bueno, la apuesta siempre es seguir apostando por este tipo de festival que yo creo que sitúa la cultura de Puente Genil en otros ámbitos, ¿no? Tenemos que trabajar por hacer una cultura, pero que salga también ya un poco de la municipalidad y este es uno de los proyectos que yo entiendo más ambiciosos o más adaptados a esta estructura que puede llevarnos a otros ámbitos muy fuera de la municipalidad. Hombre, yo espero seguir apostando y espero un crecimiento y que nos sirva como de marca de identidad de un festival de primer nivel que se hace en Puente Genil y del cual podemos presumir, ¿no? Yo creo que un festival de esta categoría que salga de un pueblo como Puente Genil es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pues solo darte las gracias, Eva, por el apoyo que has tenido con el festival, por el apoyo que has tenido hacia nosotros y como digo, no solo a nosotros, sino a muchos más eventos y a muchos más formatos de creación contemporánea, de creación actual que nos parecen fundamentales, que Corto Genial también lo haga suyo, también lo viva y en esta nueva etapa de la Consejalía de Cultura estamos muy contentos de poder colaborar de esta forma tan natural. Muchas gracias, Eva. El jurado de la undécima edición ha estado compuesto por profesionales de la industria cinematográfica. Esperanza Guardado, actriz, conocida por La Tinchera Infinita, Dolor y Gloria, o su participación en La Peste y en nuevas series que tiene preparadas para 2021. Bensi Costó, realizador audiovisual, director de muchísimos capítulos de Entre Olivos y de sus propios cortometrajes, que está preparando su próxima película. Olores Peña, presidenta de AFAM, de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, que tiene su propia productora, La Pañoleta Fin, y el estudio de sonido, Órbita Estudios, profesionales, como digo, todos ellos del cine, han sido los que este año han elegido a los cortometrajes ganadores en las sesiones oficiales. Vamos a conocer el primero de ellos, el segundo premio de Corto Genial 2020. Por su sensibilidad y ternura a la hora de contar una historia tan cotidiana y por su forma de conmover al público a través de la animación, el jurado de Corto Genial hemos decidido por unanimidad otorgar el segundo premio de Corto Genial al cortometraje Roberto. ¡Enhorabuena! Corto Genial Hola amigos de Corto Genial, soy Carmen Córdoba, la directora de Roberto, y bueno, darles las gracias en mi nombre y en el de todo el equipo por este segundo premio maravilloso que nos hace muchísima ilusión. A mí me hace, personalmente, más ilusión si cabe, porque no sé si lo sabéis, pero aparte del apellido, ya me va saliendo el agento que me delata, pero yo soy de Córdoba, así que pues me hace muchísima ilusión tener este reconocimiento en mi tierra. Daros la enhorabuena, además de las gracias, la enhorabuena por haber sacado esta edición adelante y haber sabido adaptaros a formato online. Para nosotros es súper importante, porque además, en nuestro caso, es nuestro primer corto y imaginaros, ¿no? Si no hubiera habido festivales, no hubiéramos podido llegar al público y hubiera sido, pues, un desastre, que le hemos dedicado varios años a hacer este corto. Además, bueno, pues, que ha estado un mes, que es mucho tiempo, online, y nos ha permitido llegar a muchísima gente. O sea que Corto Genial ha sido especialmente importante en nuestra distribución. Y luego también os quiero dar las gracias porque darle un premio, un reconocimiento así a un cortometraje de animación también es muy importante y nos ayuda muchísimo a defender y a que la gente vaya cambiando su concepción de la técnica de animación. Y aunque este camino ya va bien, porque, bueno, está habiendo ya muchísimos cortometrajes y largometrajes maravillosos que ya están poniendo la animación en su sitio, pero, bueno, todavía queda un poquito y esta es una piedra más en ese camino en el que, pues, demostrar que la animación es un género, pues, que no tiene límites, que puede hablar de cualquier cosa, que puede hablar a cualquier público, no solo al infantil. Y, bueno, y Roberto creo que también es un buen ejemplo de eso, ¿no?, de un corto adulto y que trata un tema, pues, complejo y dramático, aunque no desde el drama, sino desde la luz. Y, bueno, pues, todo ese reconocimiento creo que suma, ¿no?, en ese sentido. Así que fijaros todas las cosas por las que os tenemos que dar las gracias y, nada, que espero, de verdad, que podamos vernos otro año en persona porque me apetece mucho bajar a mi tierra. Y, bueno, pues, nada más, daros las gracias de nuevo en mi nombre y en la de todo el equipo. ¡Muchas gracias! Como Festival de Proximidad, Corto Genial permanece atento a lo que sucede en nuestra tierra. El premio Canal Sur de la RTVE de Andalucía es un claro apoyo al cine más cercano. El jurado que otorga el premio Canal Sur Radio y Televisión a la creación audiovisual andaluza en esta decimoprimera edición de los premios del certamen de Puente Genil, una vez visionados los trabajos que se han presentado al concurso, ha decidido otorgar el premio al cortometraje Grooming del realizador andaluz Francisco Yélamos Martín. El jurado ha valorado especialmente el valor pedagógico de este trabajo, de esta obra de Grooming, una cinta que previene a los jóvenes del mal uso de las redes sociales y de Internet, emplazándoles a mantener una opinión crítica y, sobre todo, utilizarla de manera positiva. Canal Sur Radio felicita y Televisión, felicita al ganador, a todos los participantes, a Francisco Yélamos, por supuesto, y a los organizadores de este certamen. Radio Televisión de Andalucía viene apoyando certámenes de este tipo y también la creación audiovisual andaluza con el patrocinio de largometrajes, de cortos, de documentales. Es la apuesta de esta casa para mantener vivo el espíritu que nos mueve para llevar adelante iniciativas de estas características. Insistimos, enhorabuena a Francisco Yélamos, enhorabuena a todos los participantes y nuestra felicitación a los organizadores de este certamen de protegería. Me gustaría conocerte. ¿Puedo entrar? Hola, soy Francisco Yélamos, director del portometraje Grooming. Y bueno, aquí tengo el dilema, este increíble trofeo. Muchísimas gracias, la verdad, nos hace mucha ilusión que Grooming vuelva a tener un reconocimiento en Andalucía, en nuestra tierra. Muchísimas gracias, de verdad. Quería dar las gracias a Radio Televisión Andaluza, Canal Sur, por considerar que Grooming merece este increíble galardón. Muchísimas gracias. También al Festival Corto Genial, lo primero por seleccionar la obra y luego también felicitarlos por la increíble labor que están haciendo de realizar un festival en esta situación de pandemia y demás. Enhorabuena. Vimos los cortometrajes contra los que competíamos, que estaban en selección con nosotros. También darle la enhorabuena a todos porque había un nivel altísimo. O sea, enhorabuena a todos, al Festival y a los Congruzantes. Y ya por último, pues bueno, quería dedicar el premio a todo el equipo, a todo el equipo en general que formó Grooming. También a toda esa gente con la que me he cruzado a lo largo de todo este tiempo en el cine y que ha aportado de una forma u otra al proyecto, a la PPTFA, a familiares, en fin, a toda esa gente que de una forma u otra aportan energía o aportan su granito de arena para que este cortometraje haya podido realizarse. Y porque gracias a ellos el mensaje de Grooming está plasmado y hace que un montón de gente del mundo pueda nutrirse de este mensaje y podamos ponerle enfoco en este tipo de problemática. Así que nada, nada más. Muchísimas gracias de verdad. Yo como director, muchísimas gracias de verdad. Estamos súper contentos y nada, que espero que pronto podamos por fin conocernos en persona y podamos eliminar estas barreras que tenemos. Y nada, que mucho ánimo y mucho cine. Hasta pronto. En este año tan complicado, hemos creado el premio a Mejor Cortometraje Nacional como apoyo al cine español. Pues porque es puro cine, porque es una historia que sale de las tripas de su autor, porque lleva la cámara con un pulso y con unos tiempos cinematográficos en todo momento, porque tiene un reparto excelente, especialmente la presencia del joven Pablo Capuz, el protagonista. El premio a Mejor Cortometraje Nacional va para Preludi de Adrià Gucsens. El premio a Mejor Cortometraje Nacional va para Preludi de Adrià Gucsens. El premio a Mejor Cortometraje Nacional va para Preludi de Adrià Gucsens. Víctor. Hola a todos, saludos desde Barcelona. Acabo de recibir la noticia de que he ganado con Preludi el premio a Mejor Cortometraje Nacional en el Festival Cortogenial. Y nada, quería agradecer muchísimo al jurado para valorar nuestra propuesta. Es un cortometraje de fin de carrera de una escuela de cine, por lo que esto me da mucho impulso para seguir creando, ¿no? Y confianza para levantar nuevos proyectos. También muchas gracias al Festival de Cortogenial, porque ya es la segunda vez que me seleccionaron un cortometraje, ¿no? Y eso siempre hace ilusión cuando gusta tu línea creativa y que puedan repetir contigo para ser cómplices de tu carrera artística siempre es un gran premio. Preludi es un proyecto muy personal para mí. Yo soy músico también y quería retratar por fin en un cortometraje todas las inseguridades y problemas, ¿no? Que hay en esos momentos, en esas horas antes de salir al escenario, ¿no? Todos estos nervios y este efecto de olla a presión. Nada, espero que el público también lo haya disfrutado mucho y a ver si podemos vernos en futuras ediciones en persona. Muchas gracias por el premio. La Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, Afán y Cortogenial se unen para reconocer la trayectoria de una figura o personalidad destacada de la cinematografía andaluza. Fue lo primero que escribía y lo primero que dirigía. Tuve la suerte también de contar con un equipo fantástico y me sentí muy arropada y, bueno, que me inspiraron mucho, ¿no? Como a poder lanzarme a dirigir, que aunque era un trabajo corto, pues era un reto bastante grande. Y contaba con Asunción Balaguer y con Fernando Guillén, con dos actores que me imponía mucho, ¿no? Dirigirles. Y, bueno, fue una experiencia súper bonita donde exploré muchas cosas que, o descubrí cosas que a mí me interesaban, ¿no? Como un poco retratar, ¿no? Como la parte más humana de unos personajes en, digamos, en el contexto de lo cotidiano. Donde la casa es un elemento muy importante y un poco a raíz del resultado del corto y que, bueno, como que me animó mucho a seguir trabajando y escribiendo en esa misma dirección. Y de ahí surgió luego la idea de escribir una historia también muy de interiores y muy de personajes que viaja al cuarto de una madre. Surge como una idea de guión y también una idea formal, que es hacer un cambio de protagonista. Cuando la hija se marcha de casa, no irme con ella y quedarme con la madre, ¿no? Y entonces contar desde el mismo lugar, desde esa casa, qué le pasa a esta madre, ¿no? Celia es muy buena. Es muy buena, muy sensible, te cuida. Creo que una de las mejores cosas de esta peli es que en cada pequeño gestito hay mucha carga. Y conseguir hacer eso es increíble. Desde el principio ha habido que ella me quería a mí y que a mí me encantaba a mí. Entonces, a partir de ahí ya todo va a ser para bien. La verdad es que ella tiene la peli muy clara en la cabeza. Y luego es una directora que deja que pasen cosas, que aparezcan cosas. Y eso a mí me encanta. ¿Cuántas veces le has dicho tú a tu madre que la quieres? No lo hacemos, no se dice. Casi nunca decimos te quiero. Y a veces no hace falta decir te quiero. Podemos mostrar que queremos a alguien haciendo gestos, ¿no? Que son los verdaderos gestos de amor, de generosidad. Las palabras muchas veces son mentirosas. Entonces, bueno, pues no hemos querido mentir con las palabras. Hemos querido que se quieran de verdad con los gestos. Hola, muy buenas, soy Celia Rico. Y grabo este video para dar las gracias a ASFAN, que es la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, por concederme un premio por mi contribución a la creación de la cultura audiovisual andaluza. Me hace muchísima ilusión recibirlo y me anima muchísimo para seguir trabajando. Y también quiero dar las gracias a todo el equipo del Festival Corto Genial, porque este premio se concede dentro del marco de este festival. Y, bueno, me da mucha penita no poder estar, pero ya sabemos cómo es la situación este año. Así que espero que en otra edición pueda visitaros a Puente Genil. Y de nuevo, pues daros las gracias. Y enviaros un abrazo muy fuerte. ¡Chao! Como todos los años, queremos dar las gracias al público de Corto Genial, que ha adicionado los cortometrajes de las cuatro sesiones oficiales de concurso durante este mes. Y ha participado, votando a los 42 cortometrajes finalistas de esta undécima edición del Festival de Cine y Corto Genial. El cortometraje más votado y que recibe el Premio Especial del Público es Roberto de Carmen Córdoba. Hola, soy Carmen Córdoba, otra vez, la directora de Corto Metrajes de Animación Roberto. Y, bueno, pues daros las gracias otra vez por este premio maravilloso del público, que además es un premio que siempre hace muchísima ilusión. Al final todo el trabajo que hacemos en un cortometraje, en un cortometraje de animación que además tiene más trabajo, todavía, pues durante mucho tiempo ha sido para que vosotros, esos poquitos minutos que dura el corto final, pues disfrutéis, os emocionéis. Y, bueno, con este premio, pues nos ha quedado claro que os ha gustado y para nosotros es de verdad especialmente importante por el tema que trata Roberto y porque, bueno, es un corto que tiene, como sabéis, mucho corazón. Así que gracias en nombre mío y de todo el equipo y hasta pronto. Estamos llegando al momento cumbre de nuestra gala, el momento en el que conoceremos al ganador de la undécima edición. Antes queríamos agradecer a esas 1.317 películas que han confiado en Corto Genial para mostrar su obra y desearles mucha suerte a los 42 cortometrajes finalistas. Gracias también a nuestros jurados por su excelente veredicto. Por su sensibilidad, por su verdad, por su honestidad, por poner en valor un género como el documental y por tratar de una manera tan delicada una discapacidad que todos pensamos tener completamente asumida y darnos cuenta que no es así, el primer premio de Corto Genial es para Tras la Sierra. Gracias a la vida Quería dar un canto Medio de tu ser Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el harto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Hola a todos Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al jurado de Corto Genial de 2020 Por premiar mi documental Tras la Sierra con el primer premio Me siento muy, 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 muy feliz por eso No me lo esperaba Como ya se verá en el vídeo Porque si lo supiese me hubiese puesto un poco más mona Pero no quita el hecho de que estoy súper feliz Y muy agradecida De recibir este premio También quiero dar mi agradecimiento Al equipo con quien he trabajado Personas maravillosas Que voy a llevar para toda la vida Gracias a ellos también Por supuesto Y nada Felicitar también De lo más profundo de mí A los otros participantes Con sus trabajazos Peliculazos De verdad Yo lo he visto desde mi casa Desde Holanda Y me lo he gozado O sea Cien Caridad Cien Temática Preciosa Y Para mí realmente Fue un orgullo De De concursar Con ustedes De verdad Así que Que nada Soy muy feliz Os mando un beso muy grande desde Holanda Y Y nada Espero que Que pase todo esto rápido Y que Os puedo conocer en persona Un besito Hola 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 Raquel Hola Raquel Mira somos Sergio Sara Y hoy Cristina Del festival de Corto de Puente Genil De Corto Genial Sí Donde hemos tenido Tu coja de tierra Junto a nosotros Se encuentra Benzi Costó Esperanza Guardado Y Loles Peña Que son nuestros jurados Y nuestro jurado De Corto Genial Te quiere comentar Una cosilla Vale Pero te hemos dado El primer premio Raquel No 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 Ha tirado la cámara Y todo ¡Qué lista! Es que tiene una latita ¿Qué? No lo siento Enhorabuena 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 por tu trabajo De verdad que ha sido Un trabajo muy Muy bonito Muy emocionante Muy bello Muy sensorial Impresionante Un trabajo de cámara Excelente En fin Aparte una historia Curiosísima Y muy necesaria Así que enhorabuena Porque creo que Tenéis el premio Más que merecido Lo teníamos clarísimo Los tres Para que lo sepas No lo siento Muchísimas gracias De verdad Gracias a ti Gracias Ya estoy perdonado No te preocupes Vamos a darle un aplauso A nuestra ganadora Muchísimas gracias De verdad Simpáticos Muchas gracias También por ayudarme Tanto Que he sido Súper pesado Creo que Con los heredos Porque no me estaba Enterando muy bien De las cosas Muchas gracias Por ser tan simpáticos Y por organizar Un pedazo De concurso De verdad Ok Tranquila Respira Estamos Estamos muy contentos Muy contentos De que además Los tres miembros De jurados Venían con el corto Directo Los tres lo han tenido Súper claro Ha sido el primer nombre Que han puesto Sobre la mesa Y por eso ha sido El primer premio El corto ganado Este año Estamos muy contentos También de que Un documental Documental Rodado en Córdoba Y aquí Un cine de cercanía Casi le llamaría yo De proximidad Que sea el ganador De este año De nuestro festival Que también es de proximidad Que también es un festival Pequeño Y que entre todos Vayamos creciendo Vayamos construyendo Ese otro cine Que no se ve Habitualmente Pero aquí Tienen su espacio Gracias a mí De verdad Muchas gracias Muchas gracias A ti Raquel Preciosa Gracias Bueno Lore ¿Qué es lo que más Te ha gustado del corto? Cuéntanos un poco Bueno pues Yo es lo que les he dicho A mis compañeros Que yo trabajo mucho Con personas con discapacidad Y me parece un gustazo Ver un cortometraje En el que la discapacidad Es protagonista Sin ser el foco De ay que pena De la discapacidad Sino que es una normalidad Que al final Es lo que es en la vida Es algo normal Y lo que nos falta A todos Es verlo como algo normal Entonces Creo que has tratado El tema De una manera sublime Y Pues me he pegado Una mano de llorar Importante Viendo el cortometraje Me la voy a pegar ahora Me parece a mí Ay Me haces un poco Oh my god Es muy guay Muy guay Que Lo que has hecho De verdad Es un trabajazo Sí Gracias Espe ¿Qué destacaría del corto? ¿Por qué lo tenías tan claro? ¿Por qué me has dicho esta tarde? Yo ya lo tengo clarísimo Yo ya tengo mi ganador Pues porque es muy sensible Y muy honesto Y muy Muy de verdad Y cuando las cosas Están hechas de verdad Yo me harté de llorar Y cuando la he visto a ella También me he emocionado mucho Porque No sé En sí Tú como compañero Realizadora Bivisual Y director también De cine De cortometraje De peli De todo ¿Por qué te ha destacado Tanto el corto Entre esos otros 42 Que teníamos? ¿Por qué esta pieza precisamente? Pues básicamente Por lo que le he dicho antes Yo pienso que Que Ha sido una cosa Que es que 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 nos hemos emocionado Los tres ¿No? Viéndolo Entonces yo creo que Que eso es bastante Bastante importante Bastante difícil Además Y sobre todo Porque es un Documental ¿Vale? Que está contado Con una sensibilidad Con una belleza Donde a veces Tú estás metido En el código Casi de la ficción ¿No? Entonces La manera que En la que está llevada La cámara Lo que Hacia donde señala Hacia lo que apunta Y luego la manera De señalar las emociones ¿Sabes? Sin que Sin que sean además Impuestas Sino que simplemente Ocurren ahí Presente delante Del objetivo Y eso llega al final Para el espectador ¿No? Entonces por todo eso Y luego porque además Me ha parecido una historia Que yo confieso Que para mí era muy curiosa Porque Claro Apenas O sea Pensaba que conocía Y me he dado cuenta Que no Que no conocía tanto ¿No? Del tema Entonces por todo eso Me parece que es un corto Excelente Muchísimas gracias A ti Gracias Raquel Por ese rato De emoción Vivir Viéndolo Bueno Raquel No sé si quieres Comentarnos algo Con esta encerrona Estás todavía sin palabras O no puedes respirar Pues no sé No sé No sé Me he quedado un poco Cortada Pero No sé Siento muchas cosas Muy bonitas Y No sé Para mí Lo siento Pero Para mí es muy No sé De que Que yo soy una persona O sea Yo tenía mucho Mucho miedo De que Un documental Que es algo Tan personal Que Que no se Que no se iba a recibir Como Como se recibe ¿Sabes? Con tanto cariño Y eso me hace muy feliz Y muy agradecida Que haya tanta gente Bonitas En el mundo ¿Sabes? Que lo entienden Y que lo respetan Y que lo miran Con ojos muy bonitas Y Soy muy feliz De verdad Pues estamos muy contentos Estamos muy contentos Con la decisión De nuestro jurado Muy bien Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Gracias también Por confiar en el festival Por mandar la pieza Y No sé Si Si has preguntado Ya mucho Pero por qué La necesidad De contar esta historia O por qué Quisiste Reflejar esto ¿Dónde te nació La idea Del documental? Vaya Pues Bueno Yo tengo muchos amigos Que son sordos Y Yo estudio Cante En el conservatorio Y Tengo un vínculo Muy fuerte Con España Mi familia Es de España También Soy mitad holandesa Y mitad española Y No sé Tampoco El por qué Exactamente Pero Vi como Una línea Muy bonita Entre El mundo De los sordos Y La música En general Los emociones Y Para lidiar Esos dos mundos Pues No sé Lo quería hacer Muy personal Ya que es algo Súper Los dos mundos Que quiero mucho A los dos Para mí Era la manera De contar También un poco Como yo veo Esos dos mundos Lo que yo siento Cuando hago música Y cuando me comunico Con mi familia española Y mis amigos Que son sordos Entonces De ahí un poquito Se desarrolló un poco La idea Y la historia Sí A veces Son cuestiones Más intuitivas Que no tienen Una explicación Lineal O lógica Sino que Vamos a caminos Que ni nosotros Conocíamos De nosotros mismos Pero Acabamos en ello Pues Estamos muy contentos Y nada Esperando que Tu próximo trabajo Pues también pase Gracias por el cortogenial Estaríamos muy atentos A esta joven Prometedora Directora Pues a ver Espero Muchas gracias A todos Muchas gracias También a nuestros jurados No sé si queréis comentar Algo más O nada Daros las gracias Por Por este excelente Palmar Estamos muy muy contentos Muchas gracias Muchísimas gracias De corazón Bueno Estamos llegando Al final de esta gala Ya habéis conocido Los cortometrajes ganadores De esta undécima edición Muchas gracias A todos los que Habéis acercado De vuestros hogares Y habéis hecho posible Que el cortogenial 2020 Haya tenido sentido En este nuevo formato Para nosotros Ha sido toda una aventura Y queremos dar las gracias A todas aquellas personas E instituciones Que han colaborado Para que sea posible En especial Al Ayuntamiento De Puente Genís Quien en todo momento Desde su Consejería de Cultura Nos mostró su apoyo Y a su titular Eva Torres Quien cree en la creación De una cultura contemporánea Actual Queremos dar las gracias También a Diputación de Córdoba Y a Canal Sur Televisión Por el apoyo A nuestro cine más cercano Igualmente Al Festival de Cine Internacional De Cine Africano De Tarifa FICAT Quien nos ha traído Esa estupenda ventana Al cine africano Que hemos podido disfrutar Como uno de los contenidos Paralelos Del festival Gracias a nuestro amigo De Fejón Por esa estupenda Plataforma de visionado Que nos ha permitido Compartir los cortos Con todos vosotros Gracias a nuestra premiada Fan Celia Rico Nada más Simplemente Emplazar a 2021 Donde podamos vivir Un nuevo corto genial En proximidad En cercanía De forma colectiva En este hermoso teatro Que está esperando Que vuelva el cine Que vuelvan Los buenos cortometrajes Y que disfrutemos Todos juntos de ellos Un abrazo para todos Y mucha salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!